Ya no deseo ninguno de tus besos ni esas caricias vacías de sentimiento que me tuvieron enganchada a tu silencio y a los recuerdos de esos buenos momentos. Ya no me importa saber cuál es tu suerte y ni siquiera tengo ganas de verte. Ya no repaso tu cuerpo en mi memoria. Oír tu nombre ya no me pone tonta y ya cerré por fin la puerta, no esperaré con ella abierta para ver si tú entras, para ver si tú te quedas. Porque ahora sé, ya sé cuánto me valoras, cuánto aprecias a mi persona. Ya no me excita oler en alguien tu colonia cierro los ojos y ya no me transportan a esos rincones donde estuvimos enredados donde las piernas se confundían con los brazos ya no me importas, eso lo tengo claro. Si me inspirabas ya no queda ni rastro Hace algún tiempo fuiste musa de tres temas casi dos meses para escribir esta letra porque cerré por fin la puerta, no esperaré con ella abierta para ver si tú entras, para ver si tú te quedas. Porque ahora sé, ya sé, cuánto me valoras, cuánto aprecias a mi persona. No quiero más mensajes, no, no, ni fotos de esa clase, que no, que no, no pidas más mensajes con fotos porque ya ves que ya cerré por fin la puerta, no esperaré con ella abierta para ver si tú entras, para ver si tú te quedas. Porque ahora sé, ya sé, cuánto me valoras, cuánto aprecias a mi persona. Cuánto me aprecias como persona. Cuánto me aprecias como persona. Gracias.